¿Cuál es la dificultad del partido de mañana contra un equipo? Muy agresivo en cuanto al posicionamiento en el terreno de juego para recuperar el balón muy alto con presión buscando pares que hace muy difícil el superar esas líneas y luego con una capacidad ofensiva de futbolistas veteranos, expertos pero no veteranos y jóvenes con una proyección enorme. Esa es la real sociedad que esperamos mañana, una real sociedad de un nivel muy alto, de una exigencia muy alta y también nos va a poner a nosotros en la demanda de dar lo mejor de nosotros a nivel individual y colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!